¡No! Ya está. Listo. ¡Ay, ay, ay! Dios mío, parece que hoy iba a ser una larga noche. Bueno, ya me tocaba, ya. ¿Dónde me quedé? ¿Qué fue eso? ¿No me dirías que están penando? Ay, no, qué miedo. ¿Quién anda ahí? Su pedido. Claro. Yo no pedí nada. La pedo, lorcita. ¿No querías esto? Sí, vi. ¿Qué haces de acá? Me enteré que estabas de guardia y dije, bueno, pues, voy a venir a acompañarla. Ay, qué lindo. Pero no te puedes quedar mucho tiempo, por si acaso. No, no, no. Mi amor, mi amor, escúchame. He esperado que se vaya tu jefa para entrar, vi. ¿Qué me crees? Ok, 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 está bien. Pero no te puedes quedar toda la noche. Está bien, no me voy a quedar toda la noche. Mira que te traje. Ahí está, para ti. ¿Qué es? Ah, no chequea. No me viajes. ¿Mi postre favorito? Sí, 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 sí. ¡Eres el mejor enamorado del jefe! ¿Acá he visto algo? Acá he visto algo en lo que te vamos a comer. Unos recipientes. Listo. Mi amor, estos son los recipientes para la muestra de orina. Ah, sí. Ay, qué asco. No, pero está libre. Tranquilo. Ah, ok. Ay, perdón, perdón. Voy a repartir. ¡Qué rico! Solo báilame y enamórame Que todo es tan bonito desde que nos conocimos Que todo es tan bonito desde que nos conocimos Todo es lo que parece, licenciada. Licenciada. ¿Ah, no? ¿Y entonces qué es? Déjeme explicarle. Yo le voy a explicar cómo fueron las cosas de verdad. No es verdaderamente lo que parece. Ah, a ver. Entonces, ¿qué es? Yo vine a acompañarlo a su guardia y nos quedamos dormidos. Esa explicación solo empeora las cosas. Déjeme explicarle lo que pasó. No, ya escuché suficiente. Te dormiste durante la guardia. Y lo peor, con tu noviecito haciéndote cucharita. Es mi culpa. Yo vine sin preguntar. Con usted no tengo absolutamente nada que hablar. Por favor, déme otra oportunidad. Es la primera vez que pasa. Por favor, yo nunca me quedo dormida en la guardia. No, no se va a volver a repetir. Tus funciones en este centro terminaron. ¿Qué? ¿Qué? Que tus labores en este policlínico han concluido. Recoge tus cosas y sal de acá. Y usted, váyase. Antes de que llame a seguridad. No, licenciada, por favor. Ya me escuchaste. Licenciada, no me despidas, por favor. No, no. Todo está bien, ¿sí? Dolores, Dolores, Dolores. No, que le puedo dar a mi esposa. No. Solano, me siento una estúpida. Dolores, Solano, déjame, por favor, explicarle a tu supervisora. ¿Te das cuenta que no hay nada que explicar, Jimmy? Nos encontró durmiendo en la camilla. Sí, sí, pero ella pensó mal. Sí, ella no pensó, ella nos vio. Ya, pero nada para tanto. ¿En serio crees eso? Sí. Nos había encontrado besándonos una vez, Jimmy. Y me la pasó. ¿Por qué tenías que venir? ¿Por qué tenías que quedarte? Mi bebé, el sueño nos venció. Y ya, déjame explicarle eso, ¿sí? No, no, no. ¿Qué vas a hacer? Vas a empeorarlo todo. Déjalo ahí. Tal vez puedes hablar con ella mañana, ¿no? Porque ahorita está molesto, está focada. Jimmy, entiende. Me votó, me despidió. Lo peor de todo es que ahora va a escribir un informe y no sé qué vaya a poner en él. No, 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 no. No, ella no puede hacer eso. No puede arruinar tu carrera por un incidente. ¿Un incidente? ¿Un incidente? ¿Tú? Me fregaste, Jimmy. Mi carrera acaba aquí. ¿Te fregué? ¿Yo te fregué? ¡Dolores! ¿Se puede? Pasa, primita. Mi tía Charo me dijo que te sentías mal. Exagerada. ¿No has comido? No, es que estoy cruzado y así no me cae bien la comida. ¿Por qué estás cruzado? Votaron a Dolores del policlínico. ¿Qué? Sí, es que la inspectora, la jefa. ¿La licenciada? Ella, sí. Entró y nos encontró durmiendo en la camilla y se choró. ¿Qué? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué? No, no, no. Estábamos durmiendo. Nos echamos en la camilla y nos quedamos secos. Y después entró ella y pensó que estábamos haciendo cosas. Y armó un chongazo. ¿Cómo no? Es una falta grave. ¡Gravísima! Es más, yo les había empayado besándose. Eso me pareció más grave. Dolores se quedó dormida en su guardia. ¡Y con su enamorado! Eso dijo la señora esa. Ay, pobre Dolores. Si ahorita pone eso en el informe, está perdida. ¿Tanto así? Claro que sí, primo. Esto puede mandar el tacho a la carrera de Dolores. Mucha. ¿Lo votaron? Mía, pero ¿puedes trabajar en otros hospitales o en otros policlínicos? Julia, donde vaya me van a pedir un informe del último lugar en el que trabajé. ¿Y crees que la licenciada Rita te ponga un informe horrible? Claro que sí. Voy a tener que ponerme a trabajar de lo que sea. Y a ver, pero no hay que desesperarnos. Hay que respirar, hay que calmarnos y pensar un poco las cosas. ¿Sí? Ay, para el colmo me peleé con Jimmy porque se puso en un plan. Él también está preocupado. Se siente culpable. Aunque fue culpa de los dos. Sí, sí, y más mía por no imponerme y hacer que Jimmy respete mi trabajo. Unar límites no significa que lo quieras menos. Sí, 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 supongo que tienes razón. ¿Cómo estás tú? No lo sé. Duele. Duele que ya no estoy. No ha sabido nada, ¿eh? ¿Cómo explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti? Lindos recuerdos. Buenos días. Buenos días. Ah, sí, buenos días. Estaba distraída. ¿Distraída o dormida? ¿Qué hace usted acá? ¿Ha venido a espiarme? ¿Eh? No. He venido a ahogar por la señorita Dolores Morales. Sí, a pedirle por favor que se ponga en su lugar y que no trunque su carrera, ¿sí? Todos somos humanos y cometemos errores. Pero yo creo que usted ya sabe de eso. ¿A qué se refiere? Estaba dormida en su guardia. Eso no es cierto. Sí, sí lo es. No. Hasta le tomé una foto. Si quiere, le enseño. Mire, yo no tengo por qué discutir nada con usted. Pero, para que vea que no soy ningún monstruo, voy a darle una nueva oportunidad a la señorita Morales. ¡La última! Una más. Y de patitas a la calle. Muchas gracias. Gracias, señora. Digo, digo, eh, 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 inspectora. Digo, jefa. Licenciada. Muchas gracias. Que tenga buen día. Muchas gracias. Hola, Jimmy. No tenías que venir a recogerme, ya no voy más al policlínico. ¿Quién es? ¿Qué? Acabo de venir a hablar con tu jefe y te va a dar otra oportunidad. ¿Qué? No entiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijiste? Ah, estuve pensando todo el camino en lo que le iba a decir. Entonces, llegué al policlínico y la encontré jateando en su turno y eso fue todo. ¿La empayaste durmiendo? Sí. Sí. Y ella la empayó durmiendo y le hice creer que le había tomado una foto y no le quedó otra cosa que hacerse la buena y darte otra oportunidad. Gracias, Jimmy. Gracias. Él es el mejor. Él es el mejor. Por favor. ¿Qué cosa? Me está llamando. La licenciada. La licenciada me está llamando. La licenciada me está llamando. Sí. Aló, buenos días, licenciada. Sí. Sí, 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 se lo prometo. Sí. Así es. Ahí voy. Voy para allá. ¡Me voy al policlínico! ¡Ya lo he visto! Es el mejor, Jimmy, de verdad. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hay que avisarle a Yuli. Hay que avisarle a Yuli. Sí, ya, 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 ya lo he visto. Va a estar feliz. Va a estar feliz. A ver. Yuli. ¡Gracias! ¡Gracias!